Bueno, el taller de danza municipal es Alto Verde, perteneciente al Centro Cultural de Danzas Folclóricas, en el Centro Cultural de San Carlos de la Municipalidad de San Carlos Centros, llamado Alto Verde. Bueno, hoy con ellos tenemos la posibilidad de haber disfrutado algunas coreografías estilizadas, otras tradicionales, siempre con el motivo de poder jugar, de poder estar con ellos. Y bueno, después más tarde vamos a tener al grupo de adultos, también del mismo taller de danzas folclóricas Alto Verde. Este taller es gratuito, obviamente, para los sancarlinos que se quieran sumar, hay para todas las edades, ¿está siempre dirigido por vos? Obviamente, sí, sí, todos los talleres de danza folclóricas están dirigidos por mí, por el momento. Y bueno, el taller tiene la posibilidad de tener la necesidad de ser gratuito, ya que el municipio de San Carlos lo abre a todos los talleres culturales de forma gratuita. Así que bueno, tenemos la posibilidad de tener a los chicos que vienen ya hace más de 5 años, que está el mismo grupito de niños. Y bueno, este año tuve la grandeza de, en vez de tener a 20 grandes, llegar a los 44 adultos, ¿sí? Y adolescentes que tienen ganas de bailar. Y bueno, entre esos hay unos 9 varones y todo el resto es mujeres, pero feliz de la convocatoria que se ha armado este 2018. Hoy están aquí en Gessler, ¿cuándo se presentan nuevamente? ¿Habrá algún evento en San Carlos? Y hoy en la reunión de delegados que tuvimos en la raíz de la raíz a la copa, se han presentado, tenemos certámenes en Maciel, certámenes, encuentros así de esta calidad, siempre amistosos, hay posibilidades de irnos a Caña de Arrosquín o de pasar por San Genaro, bueno, de viajar de un lado para el otro, pero siempre con la posibilidad, lo que tiene este taller que está abierto, pero siempre los alumnos tienen una particularidad de poder decidir si sí o no, y no está cerrado a todos ir siempre a uno para estar cumpliendo o de decir todos los fines de semana es tener un encuentro. No, no es esa necesidad, es venir al taller a pasarla bien, a disfrutar y hacer que esto siga creciendo. Esa es la idea, porque muchos dicen, bueno, a mí me gusta ir, pero yo quiero aprender para mí, no quiero hacer presentaciones, no me animo. Muchos empiezan así y después se presentan, pero digo, algunos dicen, no, al principio lo voy a hacer como un hobby, y esa es la idea, que si después les gusta sumarse a los encuentros, lo puedan hacer, y si no, bajo perfil. Obviamente, obviamente, la verdad, la verdad que el proyecto mío municipal, cuando fue presentado, lo primero que les dije fue un taller donde vamos a aprender para danzas, para disfrutar en las peñas, para poder decir, che, me voy a Salta o me voy a la Peña del Negro y disfruto, disfruto a bailar, guarda, y veo todo este andar que los chicos hoy en día se van de vacaciones a Santiago o a Córdoba y salen a bailar y dicen, la verdad, que vale la pena ir. Y no es necesario venir a los encuentros, pero yo digo siempre que un escenario es donde me pone a prueba para ver qué es lo que me enseñaron, cómo lo defiendo, qué es lo que pasa, y nunca olvidarse. Y esto siempre se lo digo tanto a mis alumnos como a ustedes, televidentes, de disfrutar, de bailar, reírse, de que no importa. Que nos pueden quitar libros, nos pueden quitar, pero la cultura, la danza, el canto, el hablar, el poder dialogar, el poder escribir y dibujar, todo lo que sea artístico nunca lo van a poder sacar. Así que disfruten de la danza, vengan a bailar, no solamente a este taller, la municipalidad tiene otros talleres divinos que ahora se están sumando, así que bueno, no pierdan la oportunidad de estar en el taller y vengan a bailar folclore, que nuestras raíces son importantes, la defensa de nuestras danzas patrias, que sí son un crisol de razas en sí, hay que seguir fundándolas y sosteniéndolas en el futuro, para que no se pierdan. Y la verdad que estos pequeños que hoy han bailado, la están defendiendo con mucho honor y como siempre digo, con mucha diversión, no hay que olvidarse de eso. ¡Gracias!